Más de 4 millones de mujeres viven en la Ciudad de México, lo que significa que son más de la mitad de la población total. Las vemos en la calle, en el transporte público, en edificios o parques, cada una con sus ocupaciones, sueños y metas. Sin embargo, muchas de ellas no se sienten seguras, pues han sido violentadas en algún momento de su vida. Lamentablemente, la violencia de género es algo que prevalece y aumenta incluso dentro de los hogares. Tan solo de abril a septiembre de 2023, hubo 11.459 registros de mujeres en situación de violencia, donde la mayor parte de estos mencionan que la víctima tiene o tenía un vínculo de pareja o familiar con la persona señalada como agresora. Las alcaldías de Gustavo Amadero, Xochimilco y Tlalpan, fueron el escenario de la mayor parte de estas denuncias, las dos primeras gobernadas por Morena y la tercera por el PRD. Solo Milpa Alta, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se han mantenido con el menor número de mujeres padeciendo violencia. Esto no se tiene que ver a la ligera, ya que si solo tomamos en cuenta a las mujeres que denuncian ser violentadas y dejamos de lado a quienes por distintas razones no lo hacen, podemos deducir que alrededor de 65 mujeres son violentadas al día en la Ciudad de México. Si alguien sabe de esa señal, ya saben qué hacer.